De acá la voy a llevar recto para allá, como si no pasara nada, recto, cuanto más larga mejor, decía el tipo, estamos hablando de tubería, no piensen mal ¿Cómo andan gente linda? Bienvenidos a un nuevo episodio, si no se ha perdido el pasado, sabré que fue el directo del viaje pasado y como todo directo de serie estuvimos avanzando bastante dentro de lo que es el juego No estuvimos desarrollando tanto investigaciones nuevas, sino que mejorando cosas que ya teníamos adentro de lo que es nuestra base, inclusive también mejoramos lo que es la pared donde habíamos ido a buscar carbón Lo que es el acceso hacia la parte más alta de esa montaña, ahora la tenemos toda con foundations y la hicimos toda con cita transportadora por afuera, mucho más prolijo que cuando fue la primera vez que estuvimos en aquel lugar No vamos a ir a mirarlo porque estamos en la loma del orto y ahora estamos en la base, estuvimos cambiando todo, todo el sistema de montaje de lo que era la primera línea de montaje que teníamos acá abajo La eliminamos completamente, como pueden ver, ahí está totalmente cambiado, una técnica que nos pasó Esteban en el directo, no me voy a olvidar más de Esteban Esteban, te amo Esteban, nos pasó esta técnica para poder acumular cosas, contenedores uno arriba del otro con citas transportadoras del ascensor Nosotros estábamos usando lo que eran citas transportadoras de las comunes, de estas mismas, de acá pim pum pan Y bueno, el usar esta técnica la verdad que fue un mindblow tremendo, tenemos un montón de contenedores acá haciendo cosas elaboradas Lo que es todo el sistema está hecho con eso, a ver para poner, como es, la linterna y acá se va a ver un poquito mejor Arriba del todo están los constructores, eso no lo cambiamos, abajo están los hornos que están trabajando, como le digo Sale, no, miento, perdón, este es el... Pará, 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 estoy confundido me parece Claro, este es el constructor, qué idiota, estoy diciendo mal Esto es algo para ser elaborado, plancha de hierro reforzada, ahí va, plancha de hierro reforzada Acá abajo está el horno, ¿dónde mierda está el horno? Acá está el horno Creo, porque ya estoy más perdido que parro de los días, boludo A ver, pará, claro, sí, el mecanismo sigue siendo exactamente lo mismo En el horno sale con lo que es el lingote para arriba, al constructor En el constructor sale por el otro lado, por el lado de atrás, el material crafteado que estamos haciendo Sube a una cinta transportadora por arriba del techo, baja por esta cinta Y se mete adentro de este contenedor que se acumula en tres Lo que se está crafteando en este lugar se van acumulando en los tres contenedores que están acá Y bueno, dependiendo que vayamos a querer hacer, con otro constructor nuevo Lo vamos sacando para afuera, desde el contenedor de arriba Ahí lo pueden ver, acá creo que están saliendo barras Para que se puedan meter adentro lo que es este... Este constructor para poder hacer barra de hierro reforzada Todos los sistemas, bueno, a medida que nosotros vayamos precisando ciertas cosas Lo vamos a ir modificando Pero lo que es el horno y el constructor original Que es el que están ahí, para poder hacer materiales elaborados básicos Eso se va a mantener Estuve también cambiando este mismo sistema Pero del otro lado, originalmente teníamos todo hecho con cintas transportadoras Ahora lo tenemos todo, bueno, con esto Con este sistema de lo que es elevadores La única diferencia que vamos a tener acá Es que no vamos a poder construir para este lado Para el costado derecho ¿Por qué? Porque tenemos todo esto acá Que nos rompe un poco las pelotas Así que la cuestión probablemente que sea que lo saquemos por arriba Ahí hay un elevador que sale del constructor Y probablemente lo que vayamos a craftear de arriba Lo saquemos por arriba de este techo Y después acá, no sé, haremos otro piso Veremos qué onda, no importa En el directo tuvimos un problema Ah bueno, en el directo también desbloqueamos una cosa nueva Creo que fue la única investigación que hicimos Que es el acero Acá tenemos dos fundidoras Que con carbón y hierro crudo Hacemos el lingote de acero Estamos produciendo En realidad ya están producidos Seis contenedores completos con lingote de acero Seis Bueno, lo mismo Con la misma técnica El ascensor ahí Para que se vaya acumulando en los demás contenedores El de arriba del todo ya está completo Este es el del medio, está full Y el del otro, el de arriba está full Y allá del otro lado Hay tres más Que también están completos Tenemos seis contenedores con lingote de acero Pero el problema más grave que tuvimos en el directo Fue el tema de cuando quisimos conectar Las centrales eléctricas nuevas Que habíamos hecho en algún episodio pasado Tenemos ocho centrales eléctricas de carbón En esta punta acá Que cuando las conectamos No funcionó muy bien el sistema de fluidos O sea, el tema de Como es, los extractores de agua Que están de al lado del lago Para traer agua para acá Siempre se van a mantener cuatro conectados Estos cuatro Mejor dicho, funcionando Y estos cuatro Los que están en la punta Se apagan, se prenden Se apagan, se prenden Porque no les está llegando Un flujo de agua Bastante estable Y estuve chusmeando Sinceramente fuera de cámara Bastantes tutoriales A ver como mierda que funciona Todo este sistema de flujos Lo primero que te dicen Básicamente Es que no tenemos que aplicar La misma lógica Que lo que es la vida real En el juego no funcionan Los flujos como es la vida real Nosotros estamos poniendo Estas turbinas O estas bombas de agua Que son para Cuando el flujo viene de abajo Un punto A A un punto B Que está más alto Tenemos que usar bombas de agua Pero no Esto está todo mal hecho Está todo mal hecho Lo primero que dicen O que dicen varios tutoriales Es que siempre intentemos Tener las tuberías Lo más recta posible Lo más recta Y después si nosotros Tenemos que subir De un punto A A un punto B En altura Máximo 20 metros Y si nosotros pasamos 20 metros Tenemos que poner una bomba Una bomba de esas En la tubería Que sube Para empujar El flujo de agua Hacia arriba No tenemos que aplicar La lógica Natural Lo que es la vida real Porque no funciona De esa manera Acá ya como estamos viendo Tenemos pendientes Tenemos pendientes Por todos lados Está todo mal hecho Está todo mal hecho Vamos a tener que Reformular todo esto Ya tengo una idea Más o menos En la cabeza Cómo hacerlo Pero si miramos así A lo rústico Evidentemente está todo mal hecho Está todo mal hecho Está todo con pendiente Estos cuatro No sé cómo miran Están funcionando Pero están funcionando Vamos a replantearnos Todo Inclusive acá tengo Cuatro bombas de agua Que no necesitamos Cuatro bombas de agua Necesitamos tres bombas de agua Por cada Por ocho ¿Cómo es? Este Centrales eléctricas de carbón Con tres bombas de agua Estamos sobrados Así que esto está mal Acaseteado Hay que reformularse Todo el tema Del sistema De tuberías Voy a tener que eliminar Todas estas tuberías Y tengo una idea Ahí por En la cabeza Que vamos a aplicarla Y ahora la comento Para tener una referencia De De distancias O de alturas Si nosotros miramos El foundation más grande Sería este Esos serían cuatro metros Adentro del juego O sea que si nosotros Queremos veinte metros Son cuatro Veinte metros Son cuatro Veinticinemente Veinte Son dos Cinco foundations De estos Si mal no me equivoco A ver Para Uno Dos Tres Cuatro O sea, son 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 18, 19, 20 Esto sería una altura de 20 metros a lo que es adentro de lo que es el juego Para que lo tengan en referencia por el tema de las tuberías Importante Bueno, vamos a empezar Voy a cortar, me parece, el suministro eléctrico en la base No sé si corto estas cuatro centrales eléctricas No sé si se van a... va a saltar la llave Quiero probar eso, a ver Si corto este cable, creo que ya está Energía Aparte se está funcionando esta para allá Si lo podemos mantener con eso, mejor ¿Dónde mierda se está yendo la central eléctrica? A ver, está, bien, estamos perfectos Estamos consumiendo, bueno, pico máximo 467 megawatts Pero nunca vamos a pasar lo que es la raya Al llegar a la raya azul Porque como les digo, las cosas se apagan, se prenden, se apagan, se prenden Y el consumo que estamos teniendo ahora es 240, 260 más o menos Y una capacidad total de 300 Que son estas cuatro centrales eléctricas de carbón Vamos a borrar, como les digo, todas las tuberías estas Y vamos a reformular como es que lo vamos a hacer Bueno, todo destruido Mi idea es estas ocho centrales eléctricas de carbón Conectarlas con una misma tubería Y sacarlas con una misma altura Hasta los purificadores de agua O los extractores de agua, mejor dicho Y después seguir bajarla con un codo Y no tener que estar haciendo esto que tiene pendiente Esta pendiente es la que se nos está rompiendo las pelotas Esto está funcionando porque, no sé, porque está re cerca la bomba de agua Y esto no tiene tanta tubería Pero las de acá probablemente lo que nos esté rompiendo las pelotas es eso El tema de que tiene mucha pendiente O mucho ricobeco, muchos codos Una de las cosas que nos está diciendo la guía O la guía, en realidad los tutoriales Es que evitemos usar la mayor cantidad de codos posibles Y que las tuberías sean lo más largas posibles Para poder evitar, no sé, se ve que la lógica del juego rompe las bolas Cuando hay un codo o cuando hay alguna cuestión de esa No lo tengo claro Lo que sé, vamos a hacer una cosa para que quede Vamos a ponerlo todo derecho esto Y acá le voy a poner un codo Ya el primero que va a romper las pelotas Pero bueno, vamos a empezar a experimentar un poquito Venga para acá Ahí sale uno Lo que voy a hacer ahora Venga para acá Todo derecho No sé si sacar la tubería por acá o por el otro lado No sé ¿Cómo hacemos? ¿La sacamos por acá? Ay, me tiré de vuelta Qué pajarado que soy A ver si me puedo para acá Parate boludo Quédate quieto Para si salto de vuelta No puedo saltar boludo Quiero saltar Dale, ahí está Bien Pará, quiero mirar a ver si la puedo sacar por el otro lado Porque si la puedo sacar por acá Incluso si la puedo sacar por acá Atravesamos lo que son las ¿Cómo se llaman? Las cintas transportadoras No va a molestar eso Y la saco por acá, por arriba Derecho, para allá Me parece que va a estar bueno hacer eso Vamos a hacer una cosa Voy a conectarlas del final entonces Con tubería Ahí le voy a sacar un codo Y la saco para el otro lado Acá, para acá Esto, ahí Estos codos No sé Qué onda Cómo la lógica del juego Rompe las bolas No me queda muy claro por qué Pero bueno Dice que molesta Y cuando menos evitemos poner esos codos Mejor A ver Pa Si la pongo torcida Así queda horrible Pero está Si queda estéticamente feo No importa Que quede funcional Mi idea es que quede funcional Loco Bueno, cachito Esto está todo alineado Porque si está arriba De los foundations No va a ser un tema De que vaya a quedar mal Vamos a conectar las otras Ojalá que esto quede bien Loco Mirá que en el directo Nos estuvimos rompiendo la cabeza Con esto De una forma tan asquerosa Loco No entendíamos La lógica de los fluidos No la entendíamos Y todavía no sé si la entendemos Porque en realidad Como les digo Estamos mirando Estuve mirando tutoriales Y no sé si me quedó claro Pero lo que es importante Es entender la lógica de los fluidos Porque no es únicamente El agua Lo que vamos a manejar Dentro de lo que es el juego Hay como 8 fluidos diferentes Para poder usar Vamos a ver Cómo lo controlamos El tema es si lo conecto Esto acá derecho Con uno o con el otro Tengo que poner un codo Acá boludo No sé boludo Bueno, está quedando igual Que como lo habíamos hecho La primera vez Me parece esto Ah, lo rompe las bolas La columna Vamos a poner uno más Para acá atrás Mi flaco A ver ahí Ahí lo rompe la bola No, no lo rompe la bola La columna Ahí nos rompe la bola La columna Tenemos otro más acá Esperemos que podamos arreglar esto Porque si no va a ser Un quilombo, loco No quiero estar haciendo Todo esto de vuelta Fuera de cámara Quiero solucionarlo En el episodio de hoy Y ya está Porque nos dio Bastante olor de cabeza En el directo, loco Bastante olor Estuvimos probando Bastante rato No lo pudimos solucionar, loco Pero me parece que Si nosotros mantenemos La misma No sé Todas las tuberías Lo más horizontal posible Ahí no vamos a tener Problemas de lo que es fluidos Y vamos a poder hacer Todo bastante estable A ver flaco Conectate Esto acá Que venga para acá Bueno, no sé Más o menos ahí, boludo ¿Está recto esto? No importa que esté recto Dejate romper la pelota Ahí creo que se va a chocar Contra el borde de esto Sí Vamos a ponerlo de vuelta Vamos a evitar Colisiones Innecesarias Vamos a ponerlo derecho Ahí A ver Y ahora desde acá Hasta allá Lo que voy a hacer Es poner Foundations Para que Para tener una referencia De que va a quedar Nivelado esto Venga flaco Incluso no sé Si las voy a dejar Estas foundations Mierda puse abajo Dale loco Foundations 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 Esto como les digo Es una plataforma Referencia Podríamos poner la tubería Flotando Y después vemos Qué onda Es más Esto lo voy a reubicar Para Esto está conectado Al coso central Vamos a eliminar Todas estas cosas Que las había puesto Porque había puesto Un montón de bombas Esto lo voy a modificar Voy a ponerlas Vamos a hacer una cosa Para que me quede más cómodo Para que me quede más cómodo Para caminar hermano Porque si no es un pilomo esto Vamos a poner Las bombas de agua Todas alineadas Y de ahí una tubería principal Conectada con Con ¿Cómo se llama? Con codo Y ahí vemos A ver si podemos A ver si queda Bien Vamos a ver Bueno Tenemos las tres bombas de agua Alineadas Esto Después cuando tengamos Que hacer más conexiones O más bombas de agua Veremos cómo carajo Lo ordenamos Pero en principio Quiero hacerlo así Y vamos a ver Para probar A ver si queda bien Esto definitivamente Loco Para un cachito ¿Cómo yo me doy cuenta Que esto está alineado? Porque en realidad Ahí está alineado No sé si eso tiene pendiente No tiene pendiente Lo que podemos hacer Es conectar Bueno Esto conectarlo así Y a ver aquella Cómo carajo la conecto A ver si puedo saltar por ahí Mierda me caí Carajo Tengo que poner una foundation Ahí abajo Foundation Foundation te dije Foundation Ahí Mierda Sacala Qué carajo Loco Está medio complicado Alinear las cosas En el agua ¿No? Porque en realidad Esto no sé Qué altura está en el piso Y esta foundation La puse random Ahí No es que está alineado Con algo No tengo ni idea Vamos a poner un codo Acá Venga por acá Pa Pa Quedó muy pegado Esto No No Esto no es efectivo Pero ni a palo Bolu Poner foundation Ahí abajo A ver Sacate esto Eh Fa No tengo ni idea Cómo carajo alinear esto A ver si hay forma De que se quede alineado No Porque no me lo identifica Esto me lo estoy identificando El foundation Que tengo acá Y esto No me lo estoy identificando Bolu Digo que me lo identifique Lo que es el foundation Para que quede alineado Con esta estructura Pero no me lo está Detectando lo que es La base Y bueno La que podemos hacer Lo alineamos con este foundation De acá del piso No sé cómo va a quedar Boludo A ver Poner esto acá No sé si está alineado Esto en realidad Que carajo Loco Agarramos el click Y ponemos los cosos En cualquier lado A ver querido Saca este No sé si va a quedar alineado Pero bueno Vamos a ver qué onda Vení para acá ¿Tiene pendiente esto? No tengo ni idea Debe haber alguna manera De cómo Hacer lo que quede alineado Pero está No lo leí en el tutorial La verdad Vamos a poner Esto lo más Recto posible Para acá Y después de acá Lo subimos con tubería O sea Lo subimos 90 grados para arriba No creo que necesitemos Poner una bomba Ni nada Pronto Ahí flaco Uy casi me doy la En la trompa Me la doy Dale subí No boludo Qué carajo Esta mierda loco Subí Dale Gracias Y acá le pongo Un codo Vení para acá Un codo Para aquella Y un codo Para esta Pronto Conectalo Gracias Y conectalo Gracias Ok Vamos a eliminar Todo esto Que no lo necesitamos Pronto Y acá me quedó uno Mirá Casi saco una tubería Listo Y esto me falta Conectarlo A la electricidad Vamos a poner Una columna principal Acá en el borde Y conectamos todos A esta Son tres conexiones Así que no Vamos a trazar la cabeza Bien Y esta la conecto Al cable principal Que está acá Muy bien Pronto A ver Lo que tenemos que fijarnos Ahora es el tema De los flujos Cada bomba de agua Generabas 300 metros cúbicos De agua Si mal no me equivoco Bueno Tengo que esperar Un ratito A ver que se llene Lo que es la reserva Esta Porque dice Cantidad Actual En el extractor Bueno Cero Porque se debe estar Llenando la tubería No tengo ni idea Claro Si se está llenando La tubería Bueno Vamos a esperar un ratito A ver si se llena La tubería Y se estabiliza Lo que es el extractor De agua Y vamos a ver Cuanto Cuanto empieza a acumular Ahí como estamos viendo Se está acumulando El agua dentro Del extractor de agua Porque no se está usando Evidentemente O no se está consumiendo Ya casi estamos en 200 A mi lo que no me queda claro Bueno Ahora probablemente Sea porque no se está usando Lo que es el circuito O lo que es la tubería Pero por ejemplo En esta tubería Que sería de este extractor Tenemos 16,3 Cantidad de agua Cantidad actual de agua En la tubería Esta En este tramo 16,3 16,3 De acá viene 23,9 24 16 Bueno 24 34 35 36 37 40 Tendría que haber 40 de agua En esta tubería Porque se suma Digo yo La que viene de acá Pon esta Y sale para allá Boludo No hay esa cantidad de agua Hay 25 Eso es lo que no me queda claro Y con el tutorial Tampoco me quedó claro Sinceramente Tutorial o guía O no se los videos Que estuve mirando Voy a terminar de conectar Lo que es Obviamente esto se paró Porque no está Consumiendose el agua Ahora está en 200 casi 200 de 200 casi Deben estar todas iguales Digo yo Porque aquellas también se pararon A ver Vení por acá Si esta está 200 de 200 Y esta Tiene que estar 200 de 200 Porque se paró también El cuestión Si casi 200 de 200 Vamos a conectarlo A la tubería principal Tengo que primero Traer la tubería hasta acá A ver Ahora voy a poner Otro foundation más acá Para así queda sobre la ¿Dónde está el tubo? Para así queda sobre el tubo Bien Y acá lo que voy a hacer Es Una tubería Que después vamos a borrar Los foundation Mierda Quiero subir por la piedra Dale pelotudo ¿Qué tenés loco? Vaselina en las patas hermano Vamos Esto después lo borro No importa Ahí está Pronto Tubería De acá la voy a llevar Recto para allá Como si no pasara nada Recto Cuanto más larga mejor Decía el tipo Estamos hablando de tubería No piensen mal Ahí se me ofreció el fuego Ahí Bueno ahí ya Se me pasó de largo Vamos a ponerla acá Quietita Quietita ¿Está toda recta? No importa Después el resto Lo borramos Vamos a guardar la partida Que quiero probar A ver qué onda Ay Ojalá que funcione esto Ojalá que funcione Porque fue un parto Va Es un parto No estoy entendiendo todavía El trasfondo De lo que son los flujos Y eso Ok Ahí tenemos una altura Que es menor A 90 A 20 metros Por eso no tengo que poner Una bomba Probablemente A ver Son Vamos a poner para medir 4 8 12 Son 12 metros Igual estaría bueno Capaz poner una bomba de agua Ahí para quedarnos tranquilos De que no No sé Por la duda La bomba de agua Es necesaria Solo cuando tenemos Más de 20 metros Porque ahí se pierde Bueno La lógica del juego Entiende de que se pierde Presión O se pierde Fuerza Y a ver Ah aquello está cortado Claro No lo prendí No está conectado A la electricidad A ver A ver A ver A ver Voy a poner una bomba acá Ponemos una bomba acá Para quedarnos tranquilos Boludo No para Primero vamos a prender Todo allá A ver qué onda A ver cómo es que funciona Está todo rojo Porque no está conectado A la electricidad Ay por favor Loco que funcione Igual esto también Lo quiero arreglar Voy a borrar ahora Toda la Por más que está funcionando Perfecto Quiero arreglarlo A ver qué onda Esto estaba mal Porque había Había una bomba de agua Acá en la punta Por eso quedó Esas columnas ahí Bueno A ver Ya está Esperá Vamos a guardar la partida Saltar la llave No va a saltar Porque ya están Lo que es el La industria que tenemos Actualmente Se está alimentando Con los otros cuatro Ahora lo que va a pasar No más O una de dos No funcionan O no sé A ver flaco Vaya para ahí Ay no me joda Que tengo que esperar Que venga agua Para ahí A ver Dale loco Qué movidas Con esto Es un quilombo El tema de los flujos De agua 0 de 45 No entiendo No entiendo Al final Cómo funciona El tema De los flujos De agua Loco Sinceramente No entiendo Cómo funciona El tema De los flujos De agua ¿Aquí ya está funcionando? Ah Claro Están funcionando Las bombas de agua Porque se apagaron ¿O no? ¿Están conectadas? Está conectadas Al circuito principal Sí No sé por qué No están funcionando Hermano Hay algo acá Que no está funcionando Y no me queda claro El por qué Vamos a revisar A ver No me queda claro Por qué no están funcionando Las bombas Loco Sinceramente No me queda claro Ya corté el circuitaje Lo conecté de vuelta Para ver si era Un tema de electricidad No es un tema de electricidad Podemos ver el consumo General de toda la industria No es un tema de electricidad Loco Aquello ya está conectado Al 220 principal También Voy a hacer una cosa Voy a vaciar Una de las tuberías Estas A ver qué pasa Esta Ahí está empezando A funcionar Mirá Ahí está empezando A funcionar A ver Bajate un poco El agua acá Vamos Empiezan a funcionar Loco Esta está prendida Esta se me empezó A funcionar Vamos a bajarle Un poco La Como es El agua A las tuberías Vale flaco Esa empezó A funcionar Y esa Y esa También Empezó A funcionar Bueno A ver No sé si tengo que meterle una ¿Qué presión tiene esto? 16 con 16 Boludo Ahí se paró de vuelta Ahí se pararon de vuelta Boludo ¿Por qué mierda? No puedo Bueno Voy a probar Voy a poner una bomba acá Voy a poner una bomba acá Y probamos Porque no me queda claro Qué onda Esto está bajando O esto está subiendo Ahí está en la flecha Ahí Ahí está subiendo Qué onda Ah la puedo girar No sabía que se podía girar Ponete ahí Cortate este cable Conectate Este es 3x4 Ponete otra columna más acá Vení con esta para acá Esta para acá Y esta Para allá A ver ahora No creo que sea un tema de De bomba de agua Loco Sinceramente no estoy entendiendo El sistema de fluidos Adentro del juego Y me preocupa Porque este es el primer fluido Que tenemos que trabajar Adentro de lo que es el juego Y vamos a tener un montón Loco Un montón O sea Hay 8 o 9 tipos de fluido Entre combustibles Petróleo Eh Hay muchos fluidos Hay 8 o 7 fluidos En total Y me está preocupando Que no le estoy agarrando la mano Bueno Ahí como que quedó estable ahora Ahí está bajando Ahí está bajando Ahí está bajando la cantidad de agua ¿Es porque se están llenando Las tuberías allá arriba? Ah loco No sé boludo Sinceramente No tengo ni idea Voy a poner una torre acá Porque estoy podrido Estar saltando y subiendo Cada rato Ahí flaco Ahora no puedo subir la torre Boludo Dale guampachata Ah voy a esperar un rato Oh Ya se prendió una A ver Quiero millar La presión de De agua que tiene Este caño Decime que queda estable 73 con 6 Y la presión La tasa de flujo 300 metros cúbicos Y la máxima que aguanta Es 300 Me parece que lo solucionamos Boludo A ver A ver A ver Bueno Esa es otra cosa Que también tenemos que Prestar atención ¿Cómo es? La presión máxima Que ye O sea lo que Nosotros estamos generando Dentro de la tubería De presión máxima Que sea igual Que la que tolera La tubería Ahí ya obviamente Debe estar en 300 Porque Sí obviamente 300 metros cúbicos 300 metros cúbicos Vamos a mirar eso Allá del otro lado A ver si Porque yo estoy viendo Que se prendieron Dos fábricas Dos fábricas Dos estaciones de carbón ¿Solucionamos el tema? Allá se prendieron Se prendieron dos más Me están preocupando Las otras dos Allá en el fondo Que no veo que Que se prendan A ver voy a chequear Presiones a ver Que onda Ahí como que El sistema está funcionando Pero no está llegando Presión a las otras Cuatro que están en el final Nos está pasando Lo mismo que nos pasó antes No está llegando agua A las del final Si nosotros miramos La tubería esta Está en 300 metros cúbicos Máximo 300 O sea la presión está bien Pero ya cuando Cuando pasa el primer splitter Ya la presión baja Boludo Ahí bajó Doscientos y pico Doscientos y pico Ahí la presión no importa Porque se está metiendo Para allá Estamos teniendo El mismo problema De antes Están funcionando Las cuatro primeras Y las otras cuatro No están funcionando No sé cómo Solucionar esto Sinceramente No está llegando Presión de agua Acá al final Nos está pasando Exactamente lo mismo Que la vez pasada Y no No tengo muy en claro Cómo carajo hacerlo Lo que podemos hacer acá Creo que lo que podemos hacer Vamos a hacer un experimento A ver si podemos Solucionar esto Una puta vez Loco Porque estoy podrido Ya no sé cómo carajo Arreglarlo Tuvimos un buen rato En el directo Haciendo pruebas No nos salió Estamos haciendo Ahora pruebas Ahora en este episodio Y no nos está saliendo Loco Lo que quiero es Cuando ven el flujo principal Usar un splitter Claro Como hacíamos Con los splitter estos O sea Viene el mineral No sé si funcionan igual Esos splitter de agua Con estos splitter Me parece que no funcionan igual Son totalmente diferentes Pero hacer lo mismo Que entre el flujo de agua Se divide en 50% Para cada lado Que no se divide en 50% Porque ya numéricamente Estuvimos viendo Que no es parejo Y después de esto Hacer otro divisor más De acá para dos estaciones Y de acá para dos estaciones más Voy a hacer una partida Ahí se estabilizó No, ahí se está cortando Vamos a hacer eso Voy a guardar la partida En una prueba Una partida de prueba 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 Gracias Y vamos a borrar Esta tubería principal Y vamos a hacer esa Esta misma lógica De splitter De dividir 50% Y 50% Ahí la vamos llevando Ahí la vamos llevando Ya tenemos El primer splitter Que dividiría 50% Para cada lado Y de acá tengo que ir Hasta el final Para poder poner Otro splitter más acá A ver qué onda Pará, pará, pará Y de acá tengo que hacer Esto me parece Que es un mamarracho tremendo Lo que estoy haciendo Pero ya no sé Qué más probar, loco Sinceramente no sé Qué más probar No me queda claro Cómo carajo Solucionar esta cuestión Loco Acá tengo que poner Uno de estos Y después otro más acá Para poder conectar A las otras dos A ver flaco Ahí Y ahí A ver Que no haya colisión Que no se ponga en amarillo Ninguna boludez de esa A ver loco Vení por acá Flujo que se conecta acá Este que se conecte Acá Este que se conecta ahí Ah, mierda Se choca con la columna Esta Vamos a ponerla por acá Esto ya como les digo Es una prueba Así que vamos a ver Cómo queda Columna No Que da una obstrucción Adentro de la cuestión No se pintó de amarillo Qué raro What Está adentro Pero no se pinta de amarillo Bueno, mejor Si no me lo identifica No me lo identifica Dos Tres Y esta se va para allá Y a ver ahora Estoy viendo que se está moviendo Estoy viendo que se está moviendo Así que está llegando agua ahí Bueno, no sé si tanta agua Como nosotros quisiéramos Pero me parece que está llegando agua Y acá tengo que conectar Esta acá Esta Ay, mierda Me quedó muy pegado Pará, pará, pará Esto es fácil de arreglar Fácil de arreglar Tranquilos A ver Ponerla alineada ahí Ahí No, mierda Me quedó mal Me quedó igual que el otro Dale, boludo Tengo todo el día Ahí El tema que acá se va a chocar Con la columna, creo ¿Eh? No Se chocó Venga para acá Y venga para acá A ver si tenemos suerte ahora, loco Presión de agua ¡Ay! Qué lindo Está llegando presión de agua, boludo No me jodas que arreglamos el problema, boludo No me jodas que arreglamos el problema Falta aquella ¡Ah! Falta aquella Falta aquella, falta aquella Ay, por favor Que ya se borra Hayamos arreglado el problema Y me quedo contento, loco Me quedo contento No me jodas Arreglamos el problema, boludo Que demás ¡Sí! Falta aquella que llegue agua Nomás A ver, capaz que conectamos ese Y explota todo el sistema ¡Sí! ¡Sí! Por favor ¡Vamos! Bueno, tremendo mamarracho No me andaba acá, ¿no? Con el tema de la cinta transportadora Los tuberías Están todos pisándose uno arriba del otro Pero bueno La lógica de los splitter Entonces es la misma que estas Mirá Están las cuatro Las ocho funcionando A ver ahora el suministro eléctrico ¡Ja, ja, ja, ja! Se disparó a la mierda El suministro eléctrico Está De más De más Tenemos Ya entendimos entonces La cuestión del sistema Mirá Ya está Vamos a mirar A ver, pará El tema del flujo de agua A ver qué onda No te vayas Este pelotudo que se va corriendo Eh 50 de 50 50 metros cúbicos 50 metros cúbicos Que es lo que está consumiendo Constantemente la mierda esta Me gusta Esta también 50 de 50 Vamos a la última ¡Ay! Esta está inestable ¿Por qué esta es inestable? ¡Casi! No, no se apaga, boludo Por un pelo no se apaga Bueno, ahí se Sí, ahí se iba a apagar, boludo Ahí se quedó sin energía ¡Claro! Esta está inestable, boludo ¿Por qué carajo Estás inestable? Esta está perfecta, boludo 40 Casi 50 de 50 ¿Y por qué carajo Está inestable? Una sola está inestable Me está jodiendo, hermano Y esta está perfecta 4 con 7 3 con 7 4 con 7 De 50 Está inestable Está inestable Mirá Esta se va a apagar En cualquier momento, boludo Esta se va a apagar En cualquier momento Ahí se apagó, mirá ¡Mierda! Bueno Hay un tema acá, ¿no? Entendemos la lógica De los splitter Este splitter Funciona igual El divisor este Funciona igual que Que estos splitter 1 a 3 33 con 3% Para cada boca de salida El tema es que No entendí Por qué allá No está alimentando Entra Salen 2 Entra y salen 2 ¡Qué cagada, boludo! Una se queda inestable Dos se quedan inestables Pudimos establecer 6 que se queden fijas Voy a chusmear A ver el tema de flujos De presión 300 metros cúbicos De 300 metros cúbicos Está bien la presión acá Acá ya la presión baja Voy a probar Poner una bomba de agua Pero la bomba de agua Como les digo No soluciona El trasfondo Que estamos teniendo Porque las bombas de agua Son solo para Subir agua Cuando tenemos una pendiente La que hicimos en En este lado acá En aquel lado Que sube Ahí si era necesario Poner una bomba de agua Por más que no hayamos Llegado a los 20 metros No sé Ayuda la presión capaz Voy a probar Poner una bomba de agua ahí Pero no creo que Ayude en nada Eso No creo que ayude en nada Boludo Esta ya está baja de presión Así que vamos a poner La bomba acá No, vamos a ponerla Vamos a ponerla acá A ver si ayuda en algo La bomba de agua Está yendo para allá Y esto lo tengo que conectar 4x4 A ver Ahí está alimentándose Vale boludo No se mueve Bueno ahí Apenita se mueve Boludo A ver Bueno Si me apagó esta también Ah no, no está apagada Boludo El humo estaba atrás de la columna Por eso no lo veía No está llegando a presión Boludo No está llegando a presión Boludo A ver Ahí está subiendo What the fuck Boludo Se me hizo todo inestable El sistema Mirá eso Se apaga y aprende acá Constantemente A ver Voy a monitorear un rato Esto Ahora se me están apagando Estas también Boludo Pa No sé cómo solucionar esto Me tiene las bolas Por el piso Voy a monitorear un rato Esto a ver qué onda Pero me tiene las bolas Por el piso Bueno Se sigue cortando El suministro No sé boludo Puse una bomba acá Para probar Se quedó estable Lo que es el flujo de agua Acá en 100 Bueno Sigue subiendo en realidad Lo que es la presión de agua Y esto lo que está haciendo Es subir la cantidad de agua Que tiene la cañería Habíamos arrancado el 99 Y como pueden ver Y como pueden ver Está subiendo Lo que es la presión No sé si gracias a esta bomba de agua No tengo ni la más puta idea Sinceramente Ahí se quedó clavado ahora 123 125 Bueno Está ahí más o menos Pero se siguen apagando Ahora se me apagó esta también No El humo estaba atrás Perdón Vamos a hacer una cosa Voy a guardar esta partida En pruebas Lo que podemos también ver Cada bomba Como pueden ver acá en el costado Son 20 metros Lo que eleva el agua Y esta bomba de agua Está elevando A uno O sea Está generando presión De elevación De un metro con tres No sé Acá no hay un metro con tres De elevación Boludo No sé por qué genera eso No tengo ni idea Y la otra creo que estaba A nueve metros La que pusimos en lo que es Para que suba el agua La que se me ocurre Es este A ver ahí No Esta es la tubería Mierda Ahí Nueve metros con siete De 20 metros máximo La que se me ocurre es Darle altura A la tubería Y después que baje Allá En lo que son las subestaciones Porque loco No estoy solucionando El problema de trasfondo Que tiene esto Y no estoy entendiendo El tema de los fluidos No los estoy entendiendo Por más que me haya comido No sé Cuatro o cinco videos Explicativos Guías De cómo es que funcionan Estas mecánicas No las estoy entendiendo No las estoy entendiendo Así que no No sé Se siguen apagando Sigue subiendo la presión Esto 113 Bajó ahora Bueno Se está siguiendo apagando Voy a guardar esta partida En pruebas Y voy a hacer Voy a hacer unas cositas ¿Dónde está la partida de prueba? WTF Prueba Que la borré No me di cuenta Ahí Gracias Ahí quedó prueba Vamos a borrar todo esto De vuelta Y voy a conectar todo Por altura A ver cómo queda A ver ahora Qué onda Con este experimento Que estamos encajando Loco Para mí que esto No va a quedar Boludo Para mí que no va a quedar Ni en pedo Pero bueno Es un experimento A ver Vení para acá Uy quedó para el horno Esto boludo Dale flaco Ya le dimos altura A la tubería Me falta poner la bomba De agua Allá en el otro lado Pero ahora tendría Pero ahora tendría Altura Como para que Al tener caída Hacia lo que es Este La central eléctrica No tengamos Pérdida de presión No sé si eso va a funcionar Sinceramente Lo vamos a descubrir ahora Gente Lo vamos a descubrir ahora Este Tengo que poner una bomba de agua Pa Tengo que romper todo esto Boludo Hicimos una tonelada De estas mierdas Vamos a romper Uh Ojo el cable Vamos a romper Todo lo foundation que usé Que no lo vamos a dejar Evidentemente Pronto Y ahora vamos a conectar Estas cuestiones Voy a sacarle el módulo este Para si acá pongo un cabezal A ver flaco Una cabeza de chota estas Ahí De acá sacamos Para esta Ay no Tengo que aplicar La misma lógica Que hicimos hoy De splitter Mierda Tengo que hacer La misma lógica De splitter Que hicimos hoy Pa Bueno la cagué Ah no A ver pará Podemos hacer así Mirá Este No la puedo poner ahí arriba Para que quede flotando El splitter después Pa Mierda La cagué boludo Tendríamos que haber hecho La misma lógica de splitter Hoy boludo Vamos a tener que poner Foundation de vuelta Y poner los splitter No sé A media altura A ver Como carajo pongo A ver Vamos a armar el sistema Acá con splitter Como hicimos hoy Y este Y tengo que poner Una bomba de agua En la Como es En la tubería Que está subiendo Porque ahí evidentemente Hay más de 9 metros Originalmente cuando estaba La primera bomba Decía 9 metros Ahí evidentemente Debo armar De 9 metros Primero vamos a conectar Todo acá rapidito Casi casi Que ya queda pronto Me falta Un splitter más Para 2 más Dale flaco Espero que con esto Quede solucionado Si no nos quedamos Con el otro mecanismo Que estábamos haciendo antes Y ya está Loco porque ya me estoy Enloqueciendo con esto De los flujos No tengo ni puta idea Como mierda funciona Loco Y me estoy enloqueciendo Y no tengo ganas De seguir estando Perdiendo el tiempo Con esto Venga por ahí Y ahí no se choca Con aquella Perfecto Es más Esta tubería La hice con un poco De caída A ver si se puede ver Ahí La hice con un poco De caída Para acá Para el fondo Para que Por eso mismo Como les digo Para que tenga caída Y no pierdamos presión Por elevación Digamos A ver loquito Ahora te voy a poner Una ¿Por qué no están Prendidos estos? ¿Están conectados? Ah probablemente No esté llegando Está conectado ¿no? Si allá está conectado A la red principal Probablemente porque no tenga La bomba de agua Ahí abajo Vamos a bajar Mirá eso boludo Mierda Vamos a ponerlo Lo más bajo posible Ahora eso sube o baja Ahí llega para atrás Y ahí sube Y ponelo Ponelo ahí Más o menos Vamos a poner una columna acá Vamos a modificar esto Maticable Conectate Esto acá Esto acá Y este Acá Y a ver que elevación Tiene esto 10 metros 12 14 15 16 metros Bueno 16 metros de elevación Con lo que es la presión de agua Y 300 300 metros cúbicos Máximo 300 de lo que es la tubería Y ahí se prendió una Allá se prendió What the fuck Se prendió y se apagó Ahí se prendió la segunda Tengo que esperar un ratito Probablemente Para Ahí ese soporte Sácalo Uy mierda Casi lo cago Chao soporte Vamos a esperar un ratito A ver que se estabilice El suministro de agua Ahí arriba A ver si esto Definitivamente Soluciona el problema Del suministro de agua No creo Sinceramente Pero bueno A ver A ver que onda Que pasa ahora Bueno gente No entiendo Que carajo Está mal Sigue estando mal El circuito El único cambio Que hice Fue sacar La tubería principal Que hicimos Conectándola Con divisores Ponemos una cabeza De chota De estas Y conectarlas Todas acá Lo que estoy viendo Si es que no es estable La presión Adentro De los extractores De agua Tendría que estar Clavado acá En 300 O en 600 No tengo muy claro Porque en realidad Se llena el contenedor De agua Del extractor Y después se empieza A vaciar Eso para mi Que es un problema Y es el suministro De agua Que está dando A lo que es La tubería No sé Este se paró Por ejemplo Ahí se llenó Bueno Este se pesta lleno ¿Lo ven allá en el fondo? Bueno allá en el fondo Está funcionando a full Lo ven ahí girando Como un Como loco Está por la mitad No sé gente No tengo ni idea La bomba de agua Está funcionando bien Porque está elevando El flujo A 17,7 Metros Está andando al palo Ahí lo pueden ver 17,7 metros Esta bomba de agua Está bien puesta Y allá No sé Se siguen apagando No tengo ni idea Como carajo solucionar esto No es un tema De elevación No es un tema De No sé No sé gente Capaz que está muy lejos Esta cuestión Tiene mucha tubería No me queda claro Que verga Estoy haciendo mal No sé Que estoy haciendo mal Por más que me haya comido Como 8 o 9 tutoriales Fue totalmente al pedo Porque no solucioné El fondo de esto No sé boludo No sé La presión acá Sigue siendo baja No está siendo estable El suministro de agua A las últimas 4 que están acá Inclusive se están apagando Constantemente No sé Algún día solucionaremos esto Algún día entenderemos El tema del sistema de flujos Como es que funciona Para el próximo episodio Veremos de concentrarnos En hacer más cosas Adentro de la base Porque no No sé loco No sé cómo solucionar esto Inclusive esto está parado Lo que son las fundidoras Porque están full Lo que son los contenedores Quiero mirar el suministro Eléctrico A ver qué onda Y es un sub y baja Constantemente boludo No sé No sé ¿Tenemos por lo menos Un poco de margen Para hacer experimentos? Sí Porque la raya azul Está muy por debajo De lo que es la generación Actual de electricidad Así que para el próximo episodio Vamos a hacer alguna cosa Acá en la base Vamos a modificar el tema Capaz de las fundidoras Hacer 4 Y cambiar El suministro De las minas El mineral Están yendo las minas Que están acá abajo Capaz que estas 2 Las conectamos a las fundidoras Y las 2 minas Que están del otro lado Las conectamos a A lo que son los fundidores Perdón Los hornos Y ahí No cortar lo que es el suministro No sé gente Ustedes me dirán A ver que es lo que estoy haciendo mal No estoy entendiendo El tema del sistema de flujos No lo estoy entendiendo Voy a seguir mirando tutoriales Fuera de cámara A ver si entiendo la lógica Pero no tiene muy buen Muy buen augurio Que digamos Si le gustó el episodio Por todas las manqueadas Que nos mandamos Ahí adentro De lo que es Las entradas eléctricas de carbón Un buen like a botoncito Y abajo Cualquier momento De lo que me queda hacer Abajo como siempre La respuesta Suscríbete y sacala Para no perderse un capítulo De esta serie De la serie que publicamos directamente Y estoy atento En la Pestadio Voy a YouTube Que les avisa Todo lo relacionado al canal Cualquier tipo de noticia Inclusive los directos Pestadio con YouTube Y después las redes sociales Gente El mando de abrazos gigantes Y los espero en la próxima Abrazo grande Que pase lindo Hasta luego